Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguirme en el 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y en los siguientes minutos le voy a compartir los hechos más relevantes ocurridos aquí en el estado de Morelos. Cuidado, hay detección de una nueva forma de robar, una nueva forma de fraudes aquí en Cuernavaca y está afectando a un sector de la sociedad en particular. Se trata de adultos mayores quienes están siendo prácticamente engañados para robarles sus tarjetas bancarias. Bueno, con ello se comete este delito de robo. Le platico de que se trata cuántas han sido las víctimas porque autoridades pues están reconociendo una importante cifra y por ello están alertando también a toda la sociedad hay que recordarlo. Estamos iniciando diciembre, ya se viene el cobro de aguinaldos. Ahorita insistir, es de manera particular en un sector de la sociedad, pero bueno, esto pudiera ampliarse a todos los ciudadanos. Le platico de qué se trata y en torno a esto es la pregunta que le hacemos este día aquí en 24 Morelos. ¿Consideras que personal bancario está involucrado en el robo a cuentavientes? Platíquenos, estoy pendiente de sus opiniones, de sus comentarios. En unos minutos, por supuesto, damos lectura a los mismos. Y también de esto es de lo que hoy vamos a hablar. Debo recordar que hay un quinte político en esa manifestación, sin embargo, las puertas están abiertas, ¿no? Pueden venir el día de hoy, en horario hábil o el día que gusten. Pero hemos encontrado en las visitas a algunos municipios, escuelas, etcétera, algunas otras personas que han hecho preguntas del tipo y bueno, tratamos de darle la atención a todos. Cada día van mejorando las estrategias de estos defraudadores. Nosotros le hemos pedido a la gente que por favor nos llame a nosotros para que... Es lunes 2 de diciembre del año 2019. Estamos iniciando el último mes del año y bueno, lo hacemos con la mejor información, por supuesto, para todos ustedes. Vámonos ya de lleno con toda la agenda y es que este fin de semana el adolescente Mauricio N. de 17 años de edad fue absuelto del homicidio de su hermano Javier N. de 16 años. Este hecho que usted recordará se registró el pasado 19 de noviembre en la calle Guerrero en pleno centro de Cuernavaca. La juez del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Erika Juárez Portillo, bueno, informó este día que con base en las pruebas que presentó el Ministerio Público, esto sobre el caso y también la declaración que hizo el menor imputado, bueno, determinó dejarlo en línea. Detalló también que no había pruebas suficientes que comprobaran la participación del menor en este asesinato, en el asesinato de su hermano, motivo por el cual, bueno, se tomó esta decisión. Fuentes policiales también indicaron que a pesar de que en la calle Guerrero pues existen varias cámaras de videovigilancia, pues nunca se solicitó alguna de estas grabaciones, esto para analizar este caso. Tampoco se hicieron las pruebas de rodizonato, esto para saber si el menor acusado pues accionó el arma y tampoco se llamaron a más testigos a declarar anomalías, irregularidades que pudieran estarse dejando ver en este caso, insistir, un hecho que ocurrió frente a varias personas, a varios testigos, esto que no fue pues llamado o pruebas que no fueron utilizadas por la jueza al momento de revisar este caso, al momento de llevarlo a cabo y bueno, hoy, hoy se da a conocer que este menor fue dejado en libertad, este menor acusado de matar a su hermano en el centro de Cuernavaca. Sí, desgraciadamente o socialmente se menciona, ¿no? Es que el juez lo soltó, es que el juez no resolvió a favor. En realidad lo que no sabe la sociedad es que nosotros resolvemos a base de los antecedentes que vierten, por ejemplo, el órgano acusador que es el agente del Ministerio Público. Si no hay elementos, bueno, yo no puedo hacer maravillas o puedo resolver a favor de la petición del fiscal. Y bueno, desgraciadamente sí es de manera reiterada. Bueno, no, no se pueden hacer maravillas, pero si existen todas estas pruebas, todas estas situaciones que pueden ser utilizadas para indagar más a fondo en el caso, son utilizadas. Hay pruebas específicas que no fueron requeridas, que no fueron investigadas y hoy se determina que este menor de edad, pues, es dejado en libertad, insistir después de que, pues, asesinó a su hermano en pleno centro de Cuernavaca, con muchos testigos en la zona y los cuales no fueron requeridos para ampliar esta declaración, esta investigación. Hoy dicen los jueces, no hacemos maravillas. La justicia no se trata de hacer maravillas, se trata de hacer lo que marca la ley y sobre todo actuar con total apego a la misma para resolver este tipo de casos. Oiga, voy con otros temas y es que el día de ayer, usted lo sabe, salieron a marchar ciudadanos por las principales calles de Cuernavaca. Fueron integrantes precisamente de esta sociedad quienes salieron a las calles de Cuernavaca, esto para exigir paz y seguridad. Ya hay una respuesta por parte del gobierno estatal, ha señalado que van a ser atendidos pese a que esta movilización tuvo tintes políticos. Mauricio Termignoni, él es secretario de gobierno, dijo que una vez que los ciudadanos, pues, acudan a entregar esta petición, esta que el día de ayer leyeron al momento de ir marchando por las calles de Cuernavaca, bueno, serán canalizados a las áreas correspondientes, esto para darles atención. Y es que cabe recordar que los manifestantes dieron como plazo al Poder Ejecutivo hasta el próximo 6 de diciembre esto para recibirlos, para dialogar y, por supuesto, para dar atención a sus demandas. Sin embargo, hasta este día, pues, no habían acudido a entregar este documento. A lo que hacía referencia el funcionario es que, bueno, sabían que el día de ayer es inhábil al momento de realizar esta manifestación. El gobierno estatal se dijo respetuoso de estas expresiones ciudadanas. Insistir, pese a que se vio la participación de algunos actores políticos, motivo por el cual también algunos ciudadanos, pues, abandonaron esta movilización el día de ayer aquí en la capital morelense. Aunado a todo esto, pues, hoy, ya que es día hábil, ya que pueden estar siendo recibidos algunas comisiones, pues, no se había entregado esta documentación. Lo que señala, y lo que se había antecedido, es que esta movilización, pues, estuvo encabezada por actores políticos, por detractores del gobierno actual. Y, bueno, ya hoy, pues, no se entrega este documento, lo que refiere también que, bueno, se trató, pues, de un acto de golpeteo político. Así lo están considerando las autoridades. Todos los ciudadanos con reclamos legítimos, por supuesto. Debo recordar que hay un tinte político en esa manifestación. Sin embargo, las puertas están abiertas, ¿no? Pueden venir el día de hoy, en horario hábil o el día que gusten, a hacer su solicitud y, evidentemente, los va a atender el área que corresponda, ¿no? Nosotros estamos dispuestos al diálogo, siempre. Porque en la misma manifestación existieron exfuncionarios de partidos políticos que conocemos que son opositores al gobierno, ¿no? Son opositores al gobierno actual. Hay esta movilización del fin de semana. Oiga, en otros temas y extreme precauciones, porque al menos cinco personas de la tercera edad han sido víctimas del robo de sus tarjetas bancarias. Todos estos casos ocurridos aquí en la capital morelense. Así lo reveló Fernando Vela, quien es director general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de aquí de la entidad. Ha explicado que se trata de un nuevo modo de delito que consiste en detectar a personas de la tercera edad que acuden a los cajeros automáticos. Ahí, a base de engaños, pues, les quitan sus plásticos, sus tarjetas. Esto con el objetivo, evidentemente, de robarles, de vaciarles sus cuentas. Dijo que tres casos han sido reportados en cajeros automáticos dentro de instituciones bancarias y los dos restantes en tiendas de autoservicio, donde también existen cajeros automáticos. Por lo que, bueno, han recomendado no recibir ayuda de personas que no estén bien identificadas como empleados de los diferentes bancos. Esto hace dos, tres juegos de teclas, saca la tarjeta y les da otra diferente a cambio. Hasta el momento, si bien tenemos solo cinco reportes de cosas que han sucedido en este entorno, bueno, nos permite suponer que debe de haber más que se han llevado a cabo. Entonces, ser muy cuidadoso, no aceptar apoyos de nadie no conocido. Y los bancos, por regla general, ahora tienen una persona en el módulo de cajeros auxiliando, uniformada, porque como ahora ya son muchísimos cajeros, el movimiento es mayor sobre el lado virtual que sobre las diferentes cajas físicas. Entonces, bueno, recurrir a eso. Hay que estar atento a estas recomendaciones que hacen estas organizaciones civiles de no recibir ayuda de cualquier persona, de desconocidos. Se tiene y solamente la ayuda la dan, el apoyo lo dan los empleados de las instituciones bancarias. Si usted así lo solicita, principalmente este modus operandi de robo, esta nueva forma de robo ubicada aquí en Cuernavaca, pues está afectando a personas de la tercera edad. Insistir, estamos ya en diciembre, en los próximos días, muchos trabajadores de empresas, de dependencias gubernamentales, de escuelas, van a recibir el pago de los aguinaldos. Hay que tomar en cuenta esta información para así prevenir ser víctimas del delito. Le hice esta pregunta aquí en 24 Morelos para que usted pueda participar. ¿Consideras que personal bancario está involucrado en robo a cuentavientes? Platíquenos. Y bueno, le tengo algunos resultados previos. El 84% considera que sí, el 5% dice que no, mientras que el 12% dice que están coludidos. Ahí los resultados. Lo invito a que siga participando de toda la información, que siga participando de esta pregunta que le hacemos aquí en 24 Morelos. La tiene usted en sus pantallas. Puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de la transmisión en vivo de este espacio de noticias. Oiga, vámonos a otra información. El conductor de un automóvil compacto volcó la mañana de este lunes en los carriles confinados del Paso Express. Nuevamente esta vía rápida, siendo protagonista de un accidente vehicular. Este ocurrió con dirección al norte, a la altura de la colonia Antonio Varona, de aquí de Cuernavaca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, cuando presuntamente este automovilista circulaba a exceso de velocidad. Y bueno, al salir de una de las curvas, chocó contra una patrulla de la Dirección de Protección Civil de aquí del estado de Morelos. Y bueno, ahí perdió el control del volante. Iba en el carril de alta y terminó recostado sobre su costado izquierdo, también pues prácticamente atravesado en el carril de baja circulación. Hasta este lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales, de Capufe, para ayudar a este conductor, quien solamente fue atendido ahí en el lugar con algunas lesiones no de gravedad. Oigan, otros temas. También el director del Servicio Nacional del Empleo, Jorge Toledo Bustamante, ha denunciado que continúan estos fraudes por parte de empresas que ofrecen empleo a personas de aquí del estado de Morelos y que bueno, les prometen empleo en otros países como son Canadá y Estados Unidos. Ha detallado que el estado de Morelos es una de las entidades que presenta mayor incidencia para emigrar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, se trata de empresas, perdón, fantasmas que a través de anuncios en periódicos o también en redes sociales, pues están ofreciendo estos empleos en el extranjero. Por esta situación, pongo usted atención, porque hay un exhorto a toda la ciudadanía a que bueno, acuda a los módulos del Servicio Nacional del Empleo, esto para informarse acerca de estas vacantes. Cabe señalar que este día en un medio de circulación nacional se informó que fueron rescatados 30 mexicanos que se encontraban en situación de esclavitud en Canadá. Hay que estar pendientes de estos exhortos, estos llamados de las autoridades para evitar ser víctima de los diferentes delitos. Imagínese usted, 30 mexicanos rescatados allá en Canadá, estaban en condiciones de esclavitud y todo por estos ofrecimientos de empleo, de fuentes de empleo en países como Estados Unidos, como en Canadá, y que bueno, finalmente resultan ser falsos. Hasta el momento aquí en la entidad, pues se tiene un control en torno a estas vacantes, por eso se recomienda ir de manera directa a los módulos del Servicio Nacional del Empleo y con ello, pues evitar ser víctima de este tipo de casos. En Estados Unidos y Canadá todavía hay los mecanismos de fraude, cada vez van siendo mejor diseñados por estos defraudadores, ¿verdad? Antes les decían que les pedían dinero para tramitar la visa o su permiso de trabajo cuando son documentos estrictamente personales, antes les pedían para los exámenes médicos, incluso hasta les hacían llevar la orina en un pequeño recipiente y hoy pues cada día van mejorando las estrategias de estos defraudadores. Nosotros le hemos pedido a la gente que por favor nos llame a nosotros para que nosotros podamos verificar la autenticidad de estos gestores. Casi el 90% de las personas que ofertan trabajo en Estados Unidos y Canadá. Hay esta información, insistir, hay que estar pendiente de estos llamados, estos exhortos que hacen las autoridades para evitar ser víctimas de este delito. Oiga, en otros temas, el vocal del Registro Federal de Lectores del INE, Ramiro Salgado, ha informado que a partir de este año van a iniciar modificaciones en las credenciales de lector. Entre ellas destaca que el apartado del sexo ahora tendrá la posibilidad de ser encriptado, esto en un código QR, nombres más largos, ahora podrán ser registrados, estos amplían los caracteres a 50 y bueno, también los años de vigencia llevarán algunas modificaciones, entre otras cuestiones. Esta determinación va a entrar en vigor a partir del próximo año. ...de la información. Dentro de lo que prevé, que se pueda incorporar o quitar a nuestra credencial de lector, es el apartado del sexo, vendrá ya encriptado en el código QR, el espacio para que los ciudadanos registren su nombre y sus apellidos, el número de caracteres se amplía a 50 caracteres, había algunos nombres que no podíamos registrar toda la información de su nombre. La parte inferior de nuestra credencial de lector, donde traía estado, municipio, localidad, se quita y se resalta la clave de la sección electoral y la vigencia. Antes decía en qué año fue emitida y hasta qué año vence y ahora nomás de la vigencia, los 2019, 2029, por ejemplo. Oiga, vamos con información ahora del Congreso del Estado de Morelos y es que con el objetivo de garantizar que exista en los siguientes periodos y sobre todo en las siguientes legislaturas la igualdad de género, esto principalmente en los órganos del control del Congreso local. Esta mañana la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala presentó una iniciativa que puntualice la rotación y sobre todo la representación tanto en la mesa directiva como en la junta política, estos dos órganos de control al interior del recinto legislativo. Será durante la próxima sesión cuando ante el pleno suba esta propuesta la cual dicta que el siguiente periodo sea una mujer quien presida la mesa directiva y un hombre la junta política y esto, bueno, se vaya rotando sucesivamente. Busca, y así lo reconoció la diputada, que no se repita lo que ocurrió en estos dos periodos que se llevan en el recinto legislativo, es decir, que las mismas representaciones pues sigan, sigan ahí en estos órganos de control, principalmente en la mesa directiva. Hoy está un hombre y, bueno, de aprobarse esta iniciativa, pues el próximo periodo ya sería necesario, sería urgente, dijo la legisladora, pues cambiar estas representaciones y con ello garantizar la paridad de género. Claro, el día de hoy presentamos una iniciativa para que se aplique la paridad de género en la mesa directiva. Como bien lo mencioné, ahorita es correcto cómo se conforma la mesa directiva, pero es para que esto sea rotativo anualmente, ya sea el siguiente año mujer y así sucesivamente, ¿no? O sea, uno, 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 uno. Entonces, para que así se lleve desde que se presente, desde que se apruebe en adelante. ¿Con esto se garantizaría, por ejemplo, que no pase lo que pasó este año, que se queden las mismas representaciones? Así es, sí. Con esto garantiza que sea, como te digo, este año es hombre y el siguiente año sea mujer y el siguiente ya... Oiga, y después de conocerse que estadísticamente durante el mes de diciembre aumentan los casos de suicidios, principalmente en jóvenes, ya se ha comenzado a reforzar algunos programas de prevención. Diego Alcázar, quien es director de Limpa Joven, dijo que actualmente jóvenes pasantes de psicología, así como también voluntarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues están llevando a cabo jornadas de atención. Señaló que en los últimos meses se han atendido al menos 10 casos de jóvenes que presentan síntomas fuertes de depresión y bueno, a quienes se les ha dado este tratamiento para prevenir casos de suicidio. El funcionario agregó que en este mes los programas serán reforzados y ya en el 2020 se abrirá una línea telefónica de ayuda psicológica, esto para adolescentes y jóvenes, la cual estará activa las 24 horas del día y bueno, de esta manera se trabaja para evitar el suicidio en los jóvenes aquí en la entidad. Sí se han acercado, perdón, personas con esta situación, algunos casos y no significa que no las hemos atendido. La línea es un proyecto a distancia, pero ahorita le hemos dado seguimiento con, tenemos jóvenes que están haciendo sus prácticas profesionales de la carrera de psicología con nosotros y ellos le han dado la atención. Hasta ahorita tenemos poco menos de 10 casos los que se han acercado personalmente a un seguimiento, pero hemos encontrado en las visitas a algunos municipios, escuelas, etcétera. Algunas otras personas que han hecho preguntas del tipo y bueno, tratamos de darle la atención a todas estas. Ahí esta información y bueno, a todos los jóvenes hacerle también este llamado, este exhorto. Si ustedes se sienten deprimidos, si ustedes pues detectan algunos síntomas como siempre estar tristes y tener estos pensamientos de suicidio. Bueno, acudan a Limpa Joven, ahí hay personal especialista para atenderlos. Insistir, el mes de diciembre estadísticamente pues se ha revelado que es el mes con mayor número de casos de suicidio, principalmente en los jóvenes. Hoy el Limpa Joven atiende al menos 10 casos, 10 jóvenes que se acercaron de manera voluntaria, otros más han sido detectados en los diferentes municipios con estos síntomas de depresión y bueno, pudieran llegar a estos casos de suicidio. Ahí la información y bueno, invitarlos a que se acerquen a las dependencias gubernamentales especiales, específicas para dar atención a todos estos casos. Oiga, le tengo resultados de esta pregunta que le hicimos aquí en 24 Morelos, consideras que están coludidos algunos bajadores de bancos, de instituciones bancarias con delincuentes, esto para llevar a cabo la comisión de algunos delitos, principalmente el robo, como ya le dimos cuenta en este espacio informativo. Las personas, los adultos mayores son los principales, pues las principales víctimas del robo al momento en que personas se acercan ofreciendo ayuda, apoyos, les son cambiadas estas tarjetas, estos plásticos y bueno, posterior se comete este robo. Los resultados finales de esta pregunta, 76% consideran que sí, el 7% 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 consideran colusión, mientras que el 17% dice que sí, están coludidas estas personas, estos trabajadores de instituciones bancarias. Que puede existir el caso también de que se trate de algunas amenazas que están virtiendo en su contra, organizaciones delictivas y que bueno, prácticamente los estén obligando a cometer estos ilícitos, estos robos. Ahí los resultados finales, le agradezco sus participaciones y sobre todo la confianza en este espacio informativo. Oiga, vámonos a otros temas y las condiciones climáticas, que es lo que nos depara para los siguientes días aquí en el estado de Morelos. Habrá frío, esto va a afectar aquí a la entidad. Voy a través de la vía telefónica con mi querido José Martín, el meteorólogo y bueno, quien nos platica de todo, todo este tema. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y nos informas. Claro que sí, gracias también, muy buenas tardes a todos. Angélica, un gusto saludarlos. Pues durante esta semana será estable, no tenemos previsto precipitaciones, si acaso algo muy escaso o ligero en regiones de montaña, pero lo relevante serán los periodos de sol, tardes un tanto calurosas, pero los amaneceres cada vez más frescos a relativamente fríos, por supuesto en las zonas de montaña es más notable. Específicamente los valores de temperatura máxima, es decir, durante las tardes, estarían alcanzando en promedio entre los 22 a 25 grados Celsius en la zona norte del estado, quizá hasta los 27, muy próximo a Cuernavaca, mientras que en la zona sur estarían alcanzando hasta los 30 a 32 grados, todavía se siente calor en la porción sur del estado. Y en los altos, las regiones ya de montaña, límites con el Estado de México, la Ciudad de México y también parte de Puebla, estarían alcanzando valores máximos apenas de 18 grados en promedio. Pero les decía, los amaneceres muy frescos, a fríos, posibles ya las heladas en las regiones más altas, especialmente hacia la parte límite con la Ciudad de México, donde los valores de temperatura al amanecer estarían rondando entre los 2 a 5 grados. Entonces, contraste térmico en un mismo día puede afectar a la salud. Angélica, hay que tomar las precauciones, recuerden salir bien abrigados durante las mañanas, aunque en el día se sienta calor, por supuesto hay que protegerse para evitar enfermedades en las días respiratorias. Mencionaba, no se tiene previsto precipitación, así que por ahora, lo más relevante, a cuidarse en el día del calor, tomar mucha agua, usar algunas sombrillas y por las mañanas abrigarse bien ante estos descensos de temperatura durante los amaneceres. Así que, lo más relevante, Angélica. Te agradezco mucho, mi querido José Martín, esta información. Y bueno, ahí está el llamado que hacen los expertos. Hay que cuidarse, hay que extremar precauciones, porque a lo largo del día se van a estar registrando temperaturas cálidas, pero por las mañanas y ya por las noches se siente este frío, el descenso en las temperaturas. Mi querido José Martín, en estas de manera particular, serán en las zonas altas de Morelos. Así es, es lo más, en las zonas más, sí, en las más altas están las temperaturas, en el caso de Tres Marías, Huitzilac, también cercano a Laguna de Sempuela, que es la parte más fría de la entidad, es donde se podrían alcanzar estos valores cercanos a los 0 grados Celsius. Y de hecho, aprovecho para comentarles, probablemente la próxima semana ya este descenso térmico sea un poco más generalizado y notable, tanto las tardes como las mañanas, así que hay que estar muy al pendiente de las actualizaciones, aunque no se espera o no se observa por ahora un frío extremo, sí ya será más relevante este descenso térmico. Además, como es común durante el invierno, el viento del norte durante las noches afecta gran parte de la zona de Cuernavaca, que incrementa la sensación de frío. Entonces, ya poco a poco hay que ir sacando estos abrigos, chamarras extra ante estos descensos térmicos. Y por ahora, de hecho, diciembre pinta para ser un mes, se podría considerar dentro de lo normal, un frío normal, no se esperan descensos tan extremos, pero claro, si hay algún cambio, lo estaremos comentando personalmente. Y aprovecho también, Angélica, ya saben, en Twitter, arroba infometeoro. De hecho, hoy estaré publicando este pronóstico para el mes de diciembre. Y también en Facebook, Meteorología México, ahí habrá más información. Bien, a seguir las redes sociales de José Martín y, bueno, también a través de 24 Morelos, por supuesto, le compartimos esta información. Te agradezco, mi querido Pepe, que tengas un excelente inicio de semana y nos saludamos el próximo lunes con más información del tiempo aquí en Morelos. Claro que sí, gracias y con mucho gusto vamos a estar actualizando esta información. Saludos a todos. Bien, muchas gracias, ahí está, a extremar precauciones y, bueno, sobre todo este tema de la influenza, se llevan pocos casos registrados aquí en el estado de Morelos. Ya hay vacunas, ya comenzaron estas campañas. De esta manera también podemos prevenirnos de esta enfermedad. Principalmente hay que cuidar a los pequeñitos, a los niños y también a los adultos mayores. Son el sector más vulnerable durante estas temporadas. Y si todavía no son bruscos estos cambios de temperatura, bueno, en los próximos días y ya con la temporada, pues van a comenzar. Y hay esta situación. Y, bueno, a través de nuestras redes sociales, insistir, puede consultar a detalle estos temas. Toda la información respecto al clima aquí en la entidad. Oiga, ¿cómo se comporta el precio de la gasolina? Aquí se lo presento. Precio de la gasolina. Este lunes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca lo encuentras desde los 18 pesos con 57 centavos. La Premium está desde los 19 pesos con 77 centavos. Y el diésel lo encuentras desde los 20 pesos con 99 centavos. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Morelos. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del Inegi, ábrele y dile. ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México. 24 Morelos. Continuamos. Deportes. Lunes de Deportes. Ya conmigo Irving Villalobos con toda la información del fin de semana. Información del Zacatepec, que no le fue bien en casa. Pero bueno, todavía hay oportunidad. ¿Cómo estás, Irving? Angie, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Así es, hoy un tema importante para la afición morelense, para el fútbol local. El Zacatepec jugó la final de ida el viernes. El viernes ahí estuvimos un lleno impresionante. La verdad, la afición sí respondió. Pese a todo el tema del boletaje que se había dicho, el tema de la reventa, acerca de que los boletos no habían sido todos vendidos, digamos, legalmente, como suele esperarse. Pero bueno, la verdad es que la afición sí respondió. Todo estuvo a la altura, pero lamentablemente un equipo muy nervioso se observó el viernes. Los primeros cinco minutos fueron lo que podría ser la definición de esta final, porque es donde cayeron los goles. Goles tempraneros que dicen, se llama también goles de vestidor, porque los primeros cinco minutos son para reacomodar todo, estar viendo qué pasa. Pero cayeron estos dos goles. Vemos ahí, la gente la verdad se formó, faltaban tres horas antes de que iniciara, cuatro horas mejor dicho, para que iniciara el partido. Y la gente ya estaba formada. O sea, ya daba vuelta, abrieron los dos accesos, se cantó el himno nacional. Ahí vemos un hueco de la tribuna, pero ese hueco se dejó por seguridad, porque ahí va la porra visitante. En los primeros minutos la euforia se vino abajo, ahí vemos el segundo, ese fue el segundo gol, un cabezazo de Ledesma al poste del portero Alejandro Duarte. Esto ya era el 2-0 y aquí ya si todas las esperanzas se venían abajo para que las situaciones se revirtieran durante lo que restaba del partido. Este tipo de situaciones son las que el Zacatepec tenía que cuidarlas muy bien, tenía que ser muy paciente, tenía que ser muy sereno para afrontar una final con mucha cautela y sobre todo controlando el partido. Pero no fue así, lamentablemente el resultado fue de tres goles, tres goles contra uno. El gol del Zacatepec vino ya en la segunda mitad. Ahí vemos varias jugadas, esto ya es del segundo tiempo, varias jugadas que se tuvieron para anotar, pero lamentablemente este es el gol. Ahí vemos cómo está tirado y de repente Brian Colula recibe el balón y define a mano derecha del portero de Lebriges de Oaxaca. Aquí todavía había esperanzas del empate, incluso con este resultado ir a Oaxaca con diferencia de un gol era algo maravilloso. Lamentablemente otro descuido defensivo de Elvis Sousa ya casi por finalizar el partido, pues impidió que el resultado fuera de dos goles por uno y el Alebriges de Oaxaca se lleva la ventaja de dos goles. Es decir, tres goles por uno, dos goles para ir allá a Oaxaca el Zacatepec que necesita ganar por dos para irse a tiempos extra. Y si quiere ser campeón de Zacatepec directamente sin el alargue, tiene que ganar por tres goles. ¿Luce difícil? Sí. ¿Por qué? Porque es un partido allá en Oaxaca donde la afición obviamente va a pesar, aunque la verdad es un estadio pequeño, es un estadio de 15 mil, 17 mil personas. Es decir, no le llega a los 24 mil que le caben al Coruco Díaz. Pero aún así el no jugar en tu casa sí tiene desventajas. Ese hándicap a favor del Oaxaca sí puede ser determinante con esta ventaja que ya se tiene de los dos goles. Pero qué bueno, puede pasar lo que ocurrió en este partido, que a pesar de tener poca afición, los Alebriges sacaron el resultado. Incluso se hablaba un poco de nerviosismo por parte de los jugadores de ver tanta afición que los fue a apoyar. Puede pesar. La inexperiencia puede pesar, pero bien lo decía Baliño, el director técnico del Zacatepec, tenemos jugadores muy buenos. Tenemos elementos de experiencia y también jóvenes que pueden cambiar la cara del Zacatepec allá en Oaxaca. Incluso a lo largo del torneo el Zacatepec jugó mejor de visitante que del local. Todos esos factores al final de cuentas son 11 contra 11 e inician 0-0 el marcador allá en Oaxaca. O sea, las ventajas para ambos son las mismas dentro del terreno juego y eso es lo que se tiene que hacer valer Zacatepec para que allá vaya por los dos goles. No hay de otra. ¿Y de visitante no recibió ningún gol? No había recibido, más bien si no había recibido gol de Liguilla, no había recibido ningún gol hasta esta final que le metieron tres tantos. En muy pocos minutos dos de ellos, pero bueno, esperemos, hay esperanzas, mucha gente va a viajar allá al estadio de Oaxaca, el del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Va a haber apoyo al Zacatepec, pero bueno. Y un apoyo, Angie, importantísimo que este fin de semana se hizo viral. Fue del niño Alonso, ahí vemos Alonso de cinco años, quien asistía con su familia al partido del Zacatepec contra Lebriges este viernes. Y lamentablemente el resultado provocó que el niño Alonso rompiera en llanto y desconsolado, pues dijera, pues ¿cuándo va a ser el próximo partido? ¿Dónde está Oaxaca? ¿Por qué están jugando así este equipo? Y este, pues niño, que se vio ahí, la verdad muy, pues sí está, incluso hizo romper en llanto a mucha gente, gente del Zacatepec también. Y afortunadamente lo contactaron jugadores del Zacatepec. Y ayer domingo, en el entregamiento allá en el Estadio Centenario de Cuernavaca, lo recibieron. Incluso ahí vemos a Emilio Sánchez, que le regaló su camiseta. Y Alonso tiene una camiseta también, un jersey del Zacatepec, firmado por los jugadores del equipo. Por lo cual, pues sí se vio ahí. Ya muy contento. Sí, ya muy contento. Después del llanto del viernes, ayer domingo, que los visitó. Afortunadamente sí accedieron los jugadores. Incluso en la cuenta de 24 Morledos, el jugador Ervin Trejo nos mandó mensaje para querer contactarlo. También Moy Velasco, que juega en Alebrijes de Oaxaca, le pidió a Ervin Trejo que le regalara la playera a este pequeño que sí vivió la pasión y vivió la tristeza también de este encuentro. Donde Zacatepec se esperaba que diera otra cara, pero lamentablemente descuidos defensivos, descuidos de recorridos ahí en la defensa. No se pudo lograr el resultado deseado, pero bueno, quedan 90 minutos. Todavía no está definida la serie. Sí tiene ventaja Oaxaca, pero esto aún no termina. El viernes 6 de diciembre, esta semana, se definirá ya al campeón del ascenso MX. Y que si gana, ya lo decíamos, puede acceder a la primera división si el próximo torneo en la final final también ganan este campeonato. Oye, y también reconocimiento para los jugadores que se tomaron el tiempo de buscar a Alonso, de estar enviando estos mensajes a través de los medios de comunicación. Aquí en 24 Morelos llegó a la redacción también la manera de contactar a este pequeñito, regalarle esta playera ya firmada por los jugadores. Y pues también aplauso para los jugadores, porque se preocupan de esta manera por su afición. ¿Ven la respuesta también que tienen todos los aficionados? Llenaron completamente el estadio, la Agustín Coruco Díaz. Y bueno, se tomaron el tiempo. Aplauso también para ellos, porque hay otros casos donde pues ni siquiera toman en cuenta la afición. Como suele suceder con la selección mexicana, que pasa así. Pero no, el Zacatepec tiene varias historias así, que a lo largo del torneo, incluso no nada más este, sino en pasados torneos, ya han atendido a la afición. Incluso se toman la foto en el último entrenamiento que tuvimos el lunes pasado y que asistimos con ellos. Hubo gente que asistió y estuvo en las gradas y todos los jugadores, la mayoría de ellos, asistieron, se subieron a la grada y se tomaron fotos con ellos. Entonces, sí, Zacatepec tiene humildad, es lo que tiene. Hubo un, más bien fue una noche, digamos, con descuidos este viernes, y eso lamentablemente le tocó en una final, una mala noche, y puede costarle el título. Pero bueno, todavía tenemos confianza. Sí, hay confianza. Que ganen allá en Oaxaca. Hay confianza, el viernes, 8 y media de la noche, será el partido de vuelta. Lo puede ver, si no tiene televisión de paga, va a ser por Claro Sports, que se puede transmitir también por YouTube. Se puede ver por YouTube. Bien, ahí a seguir este encuentro deportivo, y bueno, estar pendiente, por supuesto, del resultado que obtenga el Zacatepec. Así es, Angie, pues mucha suerte para ellos y mucho éxito, y ya estaremos por ahí comentando. Así es, nos vemos el próximo viernes con más información deportiva. Así es, Angie, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias, Irvin. Y así, así llegamos al final de este espacio informativo. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Yo soy Angélica Estrada, les deseo que tenga usted un excelente inicio de semana, excelente inicio también de mes, el último, el último mes del año. Vamos por el último estirón. Y bueno, por supuesto, que lo espero el día de mañana en 24 Morelos.